Haripal, estamos en el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 11, la entrada de Krishna Dvaraka. Vamos a leer textos 30 y 31. Dice así, Después, el Señor entró en sus palacios, que eran perfectos en grado sumo. Sus esposas vivían en ellos y el número de ellas excedía a más de 16.000. El Señor Krishna tenía 16.108 esposas y para todas y cada una de ellas había un palacio totalmente equipado con los recintos y jardines necesarios. En el décimo canto se da una descripción completa de esos palacios. Todos estaban hechos del mejor mármol e iluminados por joyas y decorados con cortinas y alfombras de terciopelo y sedas hermosamente adornadas y bordadas con encajes de oro. La personalidad de Dios significa aquel que tiene a plenitud todo el poder, toda la energía, toda la opulencia, toda la belleza, todo el conocimiento y toda la renunciación. Por consiguiente, en los palacios del Señor no faltaba nada para satisfacer sus deseos. El Señor es ilimitado y en consecuencia sus deseos también son ilimitados. Y la prohibición también es ilimitada. Como todo es ilimitada, aquí se describe todo lo de modo conciso para... conciso como Sarva Kamam o aquello de todos los asesorios deseables. Tecto 31 Traducción Las reinas del Señor Krishna se regocijaron inmediatamente al ver a su esposo en casa después de un largo periodo en el exterior. Las reinas se levantaron de inmediato dejando sus asientos y meditaciones. Siguiendo la costumbre social, se cubrieron la cara con recatos y miraron tímidamente. Como se dijo anteriormente, el Señor entró a los palacios que le servían de hogar y que estaban ocupados por 16.108 reinas. Esto significa que el Señor se reprodujo de inmediato en todas expansiones plenarias como reinas y palacios había. Y entró en todos y cada uno de ellos simultáneamente, separadamente. Aquí, otra manifestación del aspecto constituido por la suprema potencia interna de Krishna. Él puede reproducirse en todas formas de identidad espiritual como lo deseen a uno, a pesar de que es aquel que no tiene igual. El Sruti Mantra confirma que el absoluto es uno solo y sin embargo, él se devuelve mucho en cuanto lo desea. Esas múltiples expansiones del Señor Supremo se manifiestan como porciones plenarias y porciones separadas. Las porciones separadas son representaciones de su energía y la porción plenaria son manifestaciones de su personalidad. Así pues, la personalidad de Dios se manifiesta en 16.108 expansiones plenarias y entró simultáneamente en todas y cada uno de ellos en los palacios de las reinas. Esto se denomina Vaivaba o la potencia trascendental del Señor. Y como él puede hacer eso también se le conoce como Por lo general un yogui o ser viviente místico es capaz de reproducirse a lo sumo en 10 expansiones de su cuerpo pero el Señor puede hacerlo hasta la cantidad de tantos miles como guste o infinitamente. Los incrédulos se asombran al enterarse de que el Señor Krishna se casó con más de 16.000 reinas porque piensan que el Señor Krishna como si fuera uno de ellos y miden la potencia del Señor mediante su propia ilimitada potencia o capacidad. Uno debe saber por lo tanto que el Señor nunca se encuentra en el nivel de los seres vivientes que no son más que expansiones de sus expansiones marginal y uno nunca debe igualar al potente con la potencia. Aunque existe muy poca diferencia entre la calidad de ambos las reinas también eran expansiones de su potencia de su potencia interna así pues el potente y las potencias están perpetuamente intercambiando placeres trascendentales conocidos como pasatiempos del Señor. Luego uno no debe asombrarse al saber que el Señor tuvo tantas esposas por el contrario uno debe afirmar que incluso si el Señor tuviera 16.000 millones de esposas no estaría manifestando por completo su limitada e inagotable potencia. Él tuvo únicamente 16.108 esposas y entró en todas y cada uno de los diferentes palacios sólo para grabar en la historia de los seres humanos que se haya en la superficie de la tierra que el Señor nunca es igual ni inferior a ningún ser humano por poderoso que éste sea. De manera que nadie es ni igual ni más grande que el Señor. El Señor siempre es grande en todo aspecto. Dios es grande es una verdad eterna. Así pues en cuanto las reinas vieron a lo lejos a su esposo quien había estado fuera del hogar por largo tiempo debido a la batalla de Kurukshetra todas salieron del sopor de la meditación y se dispusieron a recibir a su ser más querido. Según los mandatos religiosos de Yana Valky la mujer cuyo esposo está lejos del hogar no debe participar en ninguna función social no debe adornarse el cuerpo no debe reírse y no debe ir a la casa de ninguna familiar bajo ninguna circunstancia. Este es el voto de las damas cuyos esposos están lejos del hogar. Al mismo tiempo también se estipula que la esposa nunca debe presentarse ante el esposo en una condición sucia ella debe ponerse adornos y un buen vestido y debe siempre presentarse ante el esposo con una actitud feliz y jubilosa. Las reinas del señor Krishna estaban toda su vida en la meditación pensando en la ausencia de él y siempre se hallaban meditando en él. Los devotos del señor no pueden vivir ni por un momento sin meditar en el señor supremo y ni que hablar de las reinas que eran todas diosas las fortunas encarnadas como reinas en los pasatiempos del señor en Duarca. Ellas nunca pueden estar separadas del señor pues siempre están con él o bien en persona o mediante el trance o la meditación. Las gopis de Vrindava no podían olvidar a Krishna cuando él estaba en el bosque cuidando a las vacas. Cuando el niño se ausentaba de las aldeas las gopis solían preocuparse en sus casas de que él estuviera recorriendo el áspero suelo con sus suaves pies en el otro. Debido a esos pensamientos a veces se quedaban abrumadas en el trance y con el corazón mortificado. Tal es la condición de los asociados puros del señor. Ellos siempre están en trance de modo que las reinas también estaban en trance durante la ausencia del señor. Ahora habiendo visto al señor a lo lejos abandonaron de inmediato todas sus ocupaciones y con ello los votos femeninos anteriormente mencionados. Según Siviswanatha Chakravartita cura en esa ocasión hubo una reacción psicológica normal. Primero que todos se levantaron de sus asientos y aunque querían ver a su esposo se contuvieron debido al rescato femenino pero a causa del fuerte estasi superaron esa etapa de debilidad y se absorbieron en la idea de abrazar al señor y ese pensamiento hizo que de hecho perdieran la noción del medio ambiente que los circulaba ese excelente estado de éxtasis aniquiló todas las demás formalidades y convenciones sociales y así ellas sortearon todos los obstáculos que había en el camino de encontrarse con el señor y esa es la etapa perfecta del encuentro con el señor del alma con Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare voy a a leer ahora algo del néctar de la devoción traducido también por hacer activa antaswami preocupada el significado de esta declaración de Indra es que comenzando desde Brahma y descendiendo hasta la hormiga insignificante ninguna entidad viviente está destinada al disfrute de la opulencia material ellas simplemente están destinadas a ofrecerlo todo al propietario superemos la personalidad de Dios al hacerlo así ellas automáticamente disfrutan del beneficio cabe citar nuevamente el ejemplo de las diferentes partes del cuerpo que juntan alimentos y los cocinan de forma que finalmente la comida pueda ofrecerse al estómago después de que ha ido al estómago todas las partes del cuerpo disfrutan igualmente del beneficio de la comida así en forma similar el deber de todas las es satisfacer al Señor Supremo y entonces cada cual se satisfará automáticamente un verso similar se encuentra en el octavo canto capítulo 3 verso 20 encima Bhagavatam en donde ahí entra dice mi querido Señor yo no tengo ninguna experiencia de la bienaventuranza trascendental que se obtiene de tu servicio vocional así que debido a eso yo te he pedido algunos favores más yo sé que las personas que son devotos puros y han llegado mediante el servicio a los pies del otro de las grandes almas a ser libres de todos los deseos materiales están siempre sumergidos en el océano de la bienaventuranza trascendental y en consecuencia siempre están satisfechas simplemente glorificando tus características auspiciosas para ello no hay nada más a qué aspirar ni por qué rogar en el noveno canto del Shema Bhagavatam capítulo 4 verso 65 el señor de Baikunta le responde a Durba Samuni de la siguiente manera mis devotos puros siempre están satisfechos ocupándose en el servicio devocional y por consiguiente no ambicionan ni siquiera los cinco estados liberados los cuales son el ser uno conmigo el lograr la residencia en mi planeta el tener mis opulencias el poseer características corporales similares a la mía el obtener asociación personal conmigo así cuando ellos ni siquiera se interesan en estas posiciones liberadas tú puedes imaginar cuán poco se preocupan por la opulencia material o por la liberación material existe una oración similar en la nagapak ni las esposas de la serpiente calilla en el décimo canto del capítulo 16 verso 37 las nagapati dicen allí mi querido señor el polvo de tus pies de loto es muy maravilloso cualquier persona que sea lo suficientemente afortunada para obtener este polvo no se interesa ni por los placeres celestiales ni por el dominio de todos los sistemas planetarios las perfecciones místicas del yoga o ni siquiera por la liberación de la existencia material en otras palabras a cualquiera que adora el polvo de los pies de loto de tus pies de loto no le importa en absoluto todos los demás estados de perfección existe una declaración similar en el décimo canto capítulo ochenta y siete verso veintinón donde los sutis o sea los vedas personificados le oran al señor de la siguiente manera mi querido señor es muy difícil comprender el conocimiento espiritual tu aparición aquí tal como eres es para explicarnos un tema tan difícil como el del conocimiento del espíritu en consecuencia tus devotos que han abandonado sus comodidades domésticas para asociarse con los asarias o maestros espirituales liberados están ahora completamente exhortos en el servicio devocional a vuestra señoría y así a ellos no les interesa ninguna clase de supuesta liberación en las explicaciones de este verso se debe notar que conocimiento espiritual significa comprensión del yo y de la super alma o sea del señor supremo y del yo personal el alma individual y la super alma poseen una naturaleza cualitativa idéntica por consiguiente a ambos se les conoce como brahman o sea espíritu supremo o espíritu pero el conocimiento del brahman es muy difícil de comprender existen muchísimas filosofías dedicadas al tema de la comprensión del alma más ellos son incapaces de hacer ningún avance tangible el vagabal de la se confirma que de muchos millones de personas solamente una puede que trate de comprender lo que es el conocimiento espiritual y de muchas de esas personas que tratan de comprender solamente una o unas pocas pueden que sepan lo que es la suprema personalidad de Dios y el alma así este verso dice que el conocimiento espiritual es muy difícil de adquirir y por ello a fin de hacerlo más fácil asequible el señor supremo mismo viene en su forma original como Sri Krishna y le da su instrucción directamente a un asociado como Arjuna precisamente para que así la gente en general se aproveche de este conocimiento espiritual este verso también explica que la liberación significa haber abandonado por completo todas las comodidades materiales de la vida aunque aquellos que son impersonalistas se satisfacen simplemente con la liberación de las circunstancias materiales pero quienes son devotos pueden automáticamente avanzar abandonando la vida material y disfrutando también de las bienaventuras trascendental de oír y cantar las maravillosas actividades de Krishna Go Premanande Hari 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 God Go Premanande Hari Hari God Hari Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare